Gracias compañeros en estudios, estamos ubicados en las afueras de la departamental de educación de la ciudad de Comayagua. Padres de familia de la escuela Emeldo Bustillo de Lajas, Comayagua, se han tomado las instalaciones, mi estimado. ¿Quiénes maestros dicen? Es correcto, en la escuela necesitamos dos maestros, ya hemos agotado todas las instancias y no hemos recibido ninguna respuesta. Ahora bien, maestros de qué clase son? Necesitamos maestros para segundo grado y para sexto grado. Tenemos la problemática que la maestra de sexto grado está actualmente con 60 alumnos, lo cual sabemos que es algo antipedagógico. Los niños no reciben la misma calidad de educación que un aula con una cantidad de niños adecuada. Ahora bien, ¿ustedes van a esperar reunirse con la autoridad de educación o ya han venido, no les han hecho caso? Nos hemos reunido en dos ocasiones con las autoridades de educación de aquí del departamento. Quedaron de darnos una respuesta para la segunda semana de abril, sin embargo, les llamamos, les escribimos, nos dejan en visto, entonces lastimosamente hemos tenido que venir a tomarnos aquí las instalaciones. Bueno, muchas gracias. Mire la pancarta. Queremos maestros, no más excusas. Exigimos respuestas. En la escuela Emeldo Bustillo del sector de Lajas con Mayagua han venido a tomarse las instalaciones. Quieren respuesta. Ojalá que el ministro responda, ya que dicen que monitorea HCH, les dé respuesta a estos padres de familia que tanto los necesitan. Ya estamos llegando a medio año y ojalá que se les resuelva porque es demasiado, es demasiado. ¿Quieren maestros? Dicen. Queremos maestros. Sí. ¿Usted es de Lajas también? Yo soy de Lajas. ¿Y es madre de familia? Sí, soy madre de familia. Ya es tiempo que los niños reciban clases como se debe, ¿verdad? Ya es tiempo. Ya no queremos más mentiras. Queremos maestros. Bueno, muchísimas gracias. Maestro, madre, que no les anden con paja. Que no nos anden con mentiras. Necesitamos maestros. Nos surgen los maestros para que los niños tengan una buena educación. Bueno, muchísimas gracias. El llamado es al ministro Esponda. Ojalá que responda y les dé respuesta a los padres de familia del emeldo Bustillo de Lajas, Comayagua. Compañeros, desde la departamental, mi contacto con ustedes. Adelante. ¡Gracias!